Música 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 La raza que se vino desde Guacuapa y de León Mariente. La raza de Zapotillo en Fuertas. Allá para mostear los Unidos de Guacuapa. Son... Por un italiano. Y estamos ocupando a Masita. Y navegándole como Santa Ruana. Y los ojos hasta en realidad con el Rancho El Máximo. Para Mario. Cinco años. ¿Dónde están las parejitas enamoradas de esta noche? sollpámonos. Hasta luego, ese a este pequeño. Y seguimos zapateando con las chileas, paparito Vámonos con más, vámonos con más para seguirle bailando, paparito Vámonos con otro como Pepe Para seguirle zapateando así como ya sabes Como dice suelta Y llegó el sabor Es una buena capacidad Y salen mis rayos Hay para Yanis Y el perianito es una vez Es una bonita Ahora vamos a Barú Vámonos con su hijita Báilale rico, hija Ahora vamos a Barú Vámonos con más para seguirle bailando, paparito Y el perianito es una buena capacidad Y el perianito es una buena capacidad Es una buena capacidad Y el perianito 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 es una buena работает ¡Oh! ¡Muy bien, paisano! ¡Sobre, bello, canto! ¡Y bueno, pues, mija! ¡Sobre, bello, bello! Y pidiendo que ser los number one ¡Muy bien! ¡Omi! ¡Van a con Panamá! ¡Sobre, bello, bello! ¿Qué es eso, chilenos de los colones, viva? ¡Sabor! ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! ¡Qué realidad! El sabor, con los perlones de la música. ¡Sobre la palabra y a los halcones del molino! ¡No te pasamos la temita! ¡Sobre la palabra y a los halcones!